hola amorcitos hoy os voy a enseñar a dibujar un chibi sencillo y kawaii y bueno vamos a empezar lo primero vamos a hacer los ojitos voy a tratar de hacer los sencillitos para que no sean muy complicados no tan enrevesados como los hago siempre primero hago la parte de las pestañitas, la parte superior así, sexy sexy, voy a dejar esto un poquito más van a ser súper sencillos ya os lo digo bueno no tan, no tan un poco súper básicos porque ya sabéis que a mí me gusta dar detallitos voy a borrar aquí que no me gusta cómo ha quedado la parte de dentro, la voy a hacer más así, más sacada espérense que voy a medir porque no quiero que me queden los ojos demasiado separados porque los chibis se caracterizan por tener los ojos muy grandes, bueno tampoco enormes, es que hay diferentes estilos los puedes hacer con los ojos más normales los puedes hacer con los ojos más grandes que se vea pues eso a mí me gusta hacerlos con los ojos de un tamaño normal tíos no me gustan los ojos hace años tío yo dibujaba ojos enormes a ver que quiero hacerlos de la misma medida yo dibujaba ojos enormes que estaban más feos tíos se veían las caras rarísimas porque estaba los ojos muy grandes y no me gustan ya esos dibujos tíos no me gustan voy a borrar que he hecho el ojo muy estrecho así al final digo quiero hacer ojos sencillos pues al final me van a salir un ojo que me voy a tirar la vida entera bueno como ven es un círculo por dentro lo pintamos de negro todo lo voy a dejar así en boceto ya sabéis que si hiciera un vídeo pintando el dibujo completo y tal primero mi pobre móvil petaría de grabar tantas horas porque ya sabéis que yo tardo horas pintando y lo segundo es que sería un vídeo aburrido uno yo creo que a la gente le gusta verme pinta no sé tronco lo pongo en speedpine pero no tío me petaría el móvil que ahora tengo otro nuevo a ver qué tal me da y a esta no la voy a llenar toda de pestañas abajo sí pero como he dicho va a ser más sencillo vamos a ponerle aquí dos una súper larga y otra normal bueno las dos están largas pero está mucho más y ahora vamos a poner aquí estas dos pestañas vamos a rellenar el ojito aquí un brillito aquí otro aquí un reflejo no sé al final me van a quedar unos ojos no sé me van a quedar muy detallados es que yo no sé hacer ojos simples amores yo no sé hacer ojos simples por más que trato no me salen tío me salen ojos súper detallado que apaño de verdad bueno tampoco están tan súper detallados como otros que hago pues no se me ocurre de qué hablarles a mí me encanta hablar en mis vídeos pero hay veces tíos que no se me ocurren a los voy a hablar tronco de los años de antaño cuando no teníamos internet se acuerdan de la emoción que daba pues ir y ir a encontrar una revista tíos que hablase sobre manga no sé tíos o dibujo ya os hablo muchas veces de la revista dibu que yo moría troncos por poder comprarme la revista porque era el único modo de ver sobre algo de dibujo ya que pues no yo no tenía internet el internet no era tan popular en los 90 de los principios de 2000 es por lo menos en españa mi padre mi padre si tenía de siempre tuvo ordenador fue muy moderno de hecho heredado ese gusto por la tecnología de él y tengo un móvil de esos con cuatro cámaras que si vídeos de 40 y tanto megapíxeles bueno fotos no sé troncos le vamos a poner estas cejitas así súper kawaii hacia arriba que parece que está triste o que está poniendo una carita tierna ahora vamos a mí a los chivis no me gusta poner los nariz y se preguntarán ¿y por dónde respira? pues hijo no lo sé tiene que tener una nariz invisible una boquita así chiquitita uy que chiquitita tío parece que le estoy hablando a mi perrita que a mi perrita como es muy chiquitita le hablo así ahora vamos a hacerle el cabello que se le mete por dentro de la carita tío sí y a veces se extraña en esos momentos la emoción que sentías cuando te comprabas al fin una revista donde hablaban sobre manga y anime sobre el dibujo y el arte y ahora te lo encuentras todo en internet vamos a ponerle el cabellito le vamos a poner aquí un rizito un tirabuzón bueno no es un tirabuzón es un rizo kawaii no sé tío y ahora te lo encuentras todo en internet todo lo que quieras estamos sobrecargados de información tío tienes a disposición todos los tu... disculpen el eructo que acabo de desayunar todos los tutoriales que quieras te los encuentras tío y ahora pues aprendes mucho más rápido lo que quieras ya sea dibujar, sobre escritura yo por ejemplo antes si quisiera ver cómo se construyen los diálogos cómo se ponen los guiones y tal yo tendría que buscar alguna novela o algo y eso sí teníamos porque mi madre es más de libros históricos y cosas así pues imagínense y ahora en internet pone voy a hacerle la carita así chiquitita ahora en internet tío pones cómo representar los diálogos y tal y encuentras de todo que ahora tienes mucha información yo tardé mucho en aprender a dibujar que os lo he dicho en más ocasiones ¿por qué? le vamos a poner... no, esta no va a tener orejitas o sí, vamos a ponerle como unas orejitas de animalito ¿y por qué yo tardé más en aprender a dibujar? por la falta de internet y de información a veces es bueno no sobrecargarnos pero otras es necesario pues tener más información y yo le vamos a poner pelitos así como esponjositos dentro de la oreja pues yo no tenía acceso a esa información que necesitaba para aprender solo tenía esas revistas voy a hacer la orejita más ancha y yo moría por tenerlas porque era la única manera en la que yo podía aprender un poco de dibujo y ahora no porque tengan una gran habilidad o el famoso don tío sino porque la gente tiene tanta información tantos tutoriales que les es más sencillo aprender más rápidamente porque tienen todo a la mano con el internet mismamente en Instagram te encuentras con un montón de tutoriales vamos a hacerle el pelito me está ocurriendo hacerle un diseño a mí me encanta hacer diseños de bolitas los estoy haciendo chichurría como si tuviera no sé, una especie de diadema o algo y yo aprendí un montón cuando ya tuve más acceso a internet aunque pasé un tiempo dibujando del culo por mi depresión lo que pasé en la escuela de arte que ya os lo conté, amores pero no sé yo cuando tuve acceso a internet aprendí e encontré mi estilo porque yo siempre he hecho ojos grandes y brillosos así súper complicadillos y raros pero yo no me daba cuenta de que me gustaban más los ojos así redondos que los alargados que hacía porque yo estaba hecha a los animes de los 90 de principios de los 2000 que ya sabéis que los ojos el estilo típico eran más alargados no eran tan redondos y yo pues pues no sabía tío como me gustaba de hecho miraba mis dibujos y ni siquiera me gustaban voy a hacerle aquí una especie de pues un adornito que cosa más rara le pongo a mis dibujos a que sí para que sean mágicos estos tutoriales que yo subo podéis hacerlo si me etiquetáis luego en mi instagram que lo tenéis en la descripción podéis saber cómo os quedan seguro que os quedan geniales troncos bueno vamos a hacer el cuerpo cuello chiquitito súper fino que realmente yo creo que se le caería la cabeza y ahora vamos a hacer esto para hacer el cuerpecito de este chibi a mí aunque sean chibis me gusta hacer los caderones así que vamos a hacer esto así y luego las piernitas a ver espérate no sé a qué me esté yendo mucho paulado a mí me gusta hacer caderitas tronco las piernitas a mí me gustan tío los muslos así más anchitos pero la parte de abajo fina y me di cuenta el otro día fíjense es mi propio cuerpo y no sé cómo es que mis piernas son así pues mis piernas no se ven tan mal no me gustan tanto por la forma que tienen no sé tío a veces pienso que parecen de tío que me parezco mucho a mi madre físicamente pero luego pensé pero tengo muslos más anchitos porque tengo las caderas anchas pero pero mis pantorrillas son finitas y se ven así kawaii bueno hacemos aquí una piernita a mí a los chibis me gusta hacerlos con piernas largas no me no soy tanto de hacer los típicos que se les llama chubis o algo así que tienen las piernas más gorditas y cortas discúlpenme por el trazo pero que ya os digo que yo cuando dibujo cuando dibujo grabándome que me equivoco yo que dibujo muy mal grabándome por eso grabo pocos tutoriales me agobio mucho porque no tengo que ir en aquel vídeo no dure la eternidad no sé bueno me llega un mensaje de bodafone estamos apañados malditos de bodafone las manitas los brazos vamos a hacerlo de forma sencilla así no muy detallados a los chibis no hay que detallarles tanto ahora les hacemos uy les hacemos le hago las manos voy a hacerle un jerseycito amplio me encanta dibujar jerseys amplios vamos a borrar el interior tronco y a los chibis les puedes poner pechos tío no todos son planitos pero a este no le voy a poner pechos vamos a ponerle siguiendo la forma que hemos hecho un jersey amplio fíjense si ya sé que es una guarrería el trazo perdón voy a borrar el interior que no se distingue bien esto hacemos un ruguita aquí en la parte donde iría la cintura bueno y más arruguitas para que quede un poquito más detallado hago así tío me pica la frente ay qué picor ay qué picor de esos picores tíos que si no te rascas sientes que te va a dar algo odio que me pique así o cuando te pica la nariz tío estás en público y te tienes que rascar la nariz pero no te quieres meter el dedo porque es una guarrada vamos a hacerle las manguitas así un poquito más gruesas que los bracitos porque los jerseys tienen más volumen tampoco se pasen así vamos a borrar el interior así haciéndole algunas arruguitas y lo que os estaba diciendo antes tío que ahora tenemos mucha información y yo veo a la gente tío que ves cómo dibujan un año cómo dibuja el año siguiente y mejora una barbaridad tío las manitas de los chivis son chiquititas sin mucho detalle ya veis qué cutre lo he hecho la verdad que muy cutre ahora le voy a dibujar una faldita fíjense cómo hago las faldas hago como una cuerda así arrugada voy a borrar esto de dentro que queda muy mal que se vea ahora termino de hacerle el cabello y ahora subo en estas curvitas subo hacia arriba así fíjense qué sencillo que es pues Cindy mi perrita troncos y ahora hago así tío es muy pedorra porque no le gusta estar sola en las mañanas cuando se va el padre de mi hermano al trabajo se pone a gruñir porque quiere entrar con nosotros y la meto en mi habitación y se pone súper loca bueno bueno y ahora le vamos a poner medias altas ahí me gusta troncos cuando hago falditas súper cortas hacer las medias así de altas porque queda más estético si las hiciera más baja hombre se pueden hacer hacerlas por aquí pero no siento que no se ve tan estético tíos no sé y le vamos a poner unos zapatitos negros así sencillos que no tienen mucho detalle le ponemos un lacito así en un ladito a ver que me ha salido una piernita más gruesa que otra que la afine un poco ahí no se ve tan oscuro qué mal voy a hacer arrugas en la esta en el cabelletín bueno la media ahora vamos a terminarle el cabellito cabellito sexy 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 como el solo no puedo cantar porque hay gente en casa ya estaría diciendo yo y no estás cantando qué alivio no tíos no sean malos a mí me encanta cantar no lo puedo evitar miren qué pedazo pelo tiene esto a mí me encantan los pelos largos aunque reconocer tíos yo cuando tenía mi juego de Pokémon X6 bueno todavía lo tengo pues resulta que que sabéis cómo me gustaba porque podías personalizar a tu personaje a mí me gustaba cortarle el pelo lo más corto posible porque la veía súper kawai tíos y fíjate a mí no me gusta llevar el pelo corto cuando era pequeñita tenía el cabello súper largo pero luego me lo cortaron tío y me pasé toda mi adolescencia con el cabello por los hombros y no me gustaba tío a mí no me gusta el cabello corto en mí no me queda bien por mi tipo de cara voy a hacer algunos pelos sueltos por aquí aquí por ejemplo este no ha quedado tan bien dios es como si tuviera en la mente tienes que ser una gardevoir por tu obsesión con gardevoir ahora vas a llevar siempre el pelo corto pues ahora lo llevo largo y me lo tuve que cortar por problemas porque se me caía de tanto teñírmelo y tal y por muchas cosas y es un asco que se te caiga el pelo le voy a hacer troncos pues corazones para adornar más el dibujo y que se vea más kawai corazones en el pelo tío se ve tierno unos más grandes otros más pequeños tío cuando era pequeña yo no sabía dibujar corazones los hacía con forma de culo en serio tío no sabía dibujar y se supone que siempre se me ha dado bien el dibujo aunque no súper genial ya sabéis que no me sentía contenta con mis dibujos cuando era adolescente y en la primaria pero mejoré tío y yo dibujaba algunas cosas horribles los corazones tío y le pongo como unos puntos que no sé ni lo que son pero me parecen bonitos y fíjense ya está el chibi amores ¿os gusta? a mí me gusta bastante bueno venga que me voy despidiendo muau ¿no?